¿Qué tal? Siempre, siempre la musicalería teniendo grandes, grandes trabajos de artistas mexicanos. Y también hablando de grandes trabajos, hay un personaje muy importante que su trabajo en la música, en el cine y en la televisión marcó historia durante la época del cine de oro mexicano. Hay que conocer algunos secretos de la vida del legendario compositor y cantante, así como también actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Esto es Al Límite de la Fama, Héctor Vargas, buenos días. ¿Cómo estás, Mau? Iniciando y esperando esta gran historia. Yo sigo bailando, ¿eh? Vamos a arrancar con esta gran historia, Mau. Ferrusquilla, para los que no lo ubican, papá de la gran actriz Angélica Aragón, también fue locutor, como bien dijiste, cantante, compositor, actor. Trabajó con los grandes, pero su vida también estuvo llena de por ahí muchas cosas que lo ensombrecieron, ¿eh? Te cuento, Mau, que fíjate, por ahí dicen, aquí lo vamos a aclarar, cierto o falso, que tuvo un enfrentamiento por una mujer con el gran Pedro Infante. ¿Tú qué dices, cierto o falso? Falso. No, pues ahorita vamos a ver si es cierto o es falso, ¿para qué te digo? ¿Te parece? ¿Arrancamos? Me encanta la idea. Arrancamos al límite de la fama, Ferrusquilla. Fuera de los escenarios, era conocido como José Ángel Espinosa Aragón. Nació en Choy, Sinaloa, el 2 de octubre de 1919. Fue el tercero de cuatro hermanos, producto del matrimonio entre Buenaventura Espinosa y Fredesvinda Aragón. Cuando era muy joven, enfrentó el dolor en carne viva tras perder a su madre. Sin embargo, encontró en María Gastelum, su madrastra, a una aliada que lo apoyó en todas sus decisiones y locuras. Fue precisamente la esposa de su padre quien lo alentó a irse a Mazatlán para estudiar. Fue en ese lugar en donde, gracias a unos amigos, logró tomar un tren por allá de 1937 para trasladarse a la Ciudad de México a estudiar medicina. Cuando tenía todo listo para prepararse como doctor, la universidad rechazó su solicitud y se quedó sin poder ingresar. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y consiguió un trabajo como mesero del lugar para estar al pendiente de las próximas solicitudes de ingreso, talleres y cursos. Después de algunos meses trabajando en la universidad, se animó a pedir trabajo en una estación de radio. Luego de mucho insistir, fue contratado como conductor suplente. Pero en realidad, sus labores eran haciendo mandados y comprando comida a otros locutores. Lo fui a matar en tus brazos, sabía que allí lo encontraba, no creas que alguien me lo dijo. La gran oportunidad del sinaloense llegó en 1938, cuando la mayoría del elenco del programa de radio FIFIRAFAS abandonó la emisión. José Ángel entró de emergente a salvar el proyecto, haciendo ocho voces distintas. Entre ellas, destacaba la voz del capitán Ferrusquilla, asistente del protagonista. Y a partir de ese momento, el mundo entero dejó de llamarlo José Ángel para conocerlo como Ferrusquilla. Fue precisamente en la radio en donde el actor de doblaje conoció también la polémica luego de que el gobierno de Estados Unidos iniciara una investigación en su contra, tras imitar a la perfección la voz del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Esta imitación estuvo a punto de causar un conflicto diplomático entre ambos países, pero finalmente se arregló con un regaño hacia Espinosa. Tan solo poco tiempo después, Ferrusquilla fue tachado de hereje por un sector del público, simplemente por ser catalogado como el nombre de las mil voces, capaz de imitar hasta el mismo dios. Tenía una voz tan privilegiada, tan única, que mira, decían que podía imitar hasta el mismo dios, y esto le trajo muchos problemas con un sector de la comunidad. Oye, hay que hacer una investigación, a ver qué te parece. ¿Cuántas personalidades importantes, famosas, han tenido ese común denominador de llegar y cubrir el lugar de alguien que no está? Y a partir de esa coincidencia, saltan a la fama y es su primera gran oportunidad. Porque aquí lo hemos visto con mucho, lo vimos con, creo, Cantinflas en su momento, Roberto Gómez Bolaños, ahora Ferrusquilla también, y así debe haber una historia interminable de personas que llegan como suplentes de alguien por azares del destino. Exactamente, y también que hemos visto, Mau, que le dicen no, pero ahí están insistiendo, 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 hasta que lo consiguen, ¿verdad? Cierto, cierto, ¿qué más hay? En esta segunda parte vamos a hablar de un gran amor que tuvo el famoso Ferrusquilla, una actriz que lamentablemente falleció en un trágico accidente, y de este pleito del que les hablaba con Pedro Infante, hubo o no hubo, se va a acabar la incógnita, Mau. A ver. Vamos a verlo, por favor. Que haré en la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del monte. Luego de convertirse en uno de los actores de doblaje más reconocidos de la radio, José Ángel dio el salto a la pantalla grande. Su trabajo puede apreciarse en grandes cintas como El Hombre de Papel, Hijos de la Mala Vida, y por el mismo camino, que se convirtieron en piezas fundamentales en el séptimo arte. Como estrella de la época de oro del cine mexicano, Ferrusquilla trabajó junto a grandes actores como María Félix, Carmen Montejo, Sara García, Pedro Infante y Jorge Negrete, entre muchos otros. En una entrevista, el sinaloense reveló que en una ocasión, el protagonista de Nosotros los Pobres, estalló en cólera al verlo junto a una de sus conquistas. Según contó, Nunca había visto a Pedro así de enojado, cuando simplemente acompañó a aquella misteriosa mujer hasta su carro, a manera de caballerosidad. Ferrusquilla se llevó a la tumba el nombre de aquella actriz, que creó el conflicto con Infante, para no generar especulaciones. Pero algunos medios aseguran que se trató de Irma Dorantes, quien fuera última esposa del cantante. Hubo una mujer que robó el corazón de Ferrusquilla desde el primer minuto que la tuvo cerca. Se trata de Blanca Estela Pavón, a quien el actor consideraba el amor de su vida. Lo suyo fue una relación intensa y apasionada, que lamentablemente solo duró dos años, debido a la carga de trabajo que enfrentaban. ¿Y por 375 pesos qué quieren a Perry Mason? Hay un artículo en la ley estupendo para sacarlo a él libre. Más que no me acuerdo en qué ley. Lo voy a buscar. Fue precisamente Ferrusquilla quien reclamó el cuerpo de su amada Blanca Estela. Aquel 26 de septiembre de 1949, luego de que la actriz perdiera la vida junto a su padre, después de que el avión en el que viajaban se desplomara repentinamente. Ese momento fue uno de los más duros en la vida del actor, pues el amor de su vida pasó de ser una mujer hermosa, joven y de buenos sentimientos, a un cuerpo inerte completamente quemado. El trabajo se convirtió en el mejor aliado de José Ángel. Su paso a la televisión resultó muy exitoso, gracias a su participación en el programa Noches Tapatías, en donde conquistó el corazón de miles de personas como Chimino. Su faceta como compositor le trajo también grandes satisfacciones, gracias a temas como Échame a mí la culpa y La ley del monte, entre muchos otros. En una ocasión el propio Ferrusquilla reveló que La ley del monte, que hiciera famosa Vicente Fernández, nació luego de ver a una pareja alejarse de un maguey, tras haber consumado su amor. El tiempo que te quede libre, cariño nuevo y sufriendo a solas, fueron otros temas con los que se convirtió como uno de los mejores compositores mexicanos y con los que miles de parejas bailaron, se enamoraron y cantaron. Dijiste que también grabara dos corazones en esa penca. ¿Quién no ha cantado esa canción, verdad? No, ¿quién no? Todos, absolutamente todos. Y qué padre saber cómo fue que la escribió, en qué se basó, qué es lo que vio para haber escrito eso, ¿verdad? Me cansó tu frase de, después de haber consumado su amor. Es horario familiar, Mau, es horario familiar. ¿Qué más? Vamos a ver la tercera parte donde ya viene todo esto triste, todo esto que ensombrece una carrera intachable de un grande como Ferrusquilla. Vamos a ver. José Ángel solo se casó en una ocasión con Sonia Stransky, con quien procreó dos hijas, Angélica y Bindia. Según algunas versiones, Ferrusquilla quedó profundamente enamorado de Sonia, por su gran parecido con Blanca Estela Pavón, a quien nunca pudo sacarse de la mente. Lamentablemente, su matrimonio solo duró seis años, ya que la distancia y el trabajo como actor y compositor hizo que la relación se enfriara poco a poco. Ya separados, el actor se enfocó en su carrera y en sus hijas. Viajaba con ellas a todos lados y siempre lo esperaban tras bambalinas jugando entre libretos, mamparas y luces. Para cerrar con broche de oro este episodio, escribió el tema seis años, que dedicó a su exmujer y que hiciera famoso Ramón Ayala hace algún tiempo. Pero la polémica se apoderó de su vida cuando se dio a conocer que tenía un tercer hijo llamado, José Ángel Espinosa Sausillo, con el que poco a poco se fue dando una relación padre e hijo. Con quien nunca hubo un acercamiento formal fue con su otra hija, la reconocida actriz de cine, teatro y televisión Angélica Aragón, ya que algunas publicaciones, chismes y rumores fracturaron la relación con su medio hermano. En noviembre del 2008, minutos antes de dar una segunda función en Querétaro, Ferrusquilla recibió una llamada que lo dejó atónito. Su hija Bindia, de 52 años de edad, había fallecido en un accidente automovilístico junto a otras dos mujeres, provocado supuestamente por una persona que conducía en estado de ebriedad. Con el corazón hecho a pedazos, el compositor, quien se encontraba en ese momento con su otra hija Angélica, decidió no cancelar sus compromisos de trabajo. Y así, con el alma rota, se entregó al público de Querétaro que durante más de 50 años lo estuvo apoyando. En su mente, Ferrusquilla mantenía el recuerdo de su hija Bindia cantando junto a él la canción Tus Cartas, con la que deleitaban a sus invitados en las fiestas familiares. Fue el 6 de noviembre del 2015 cuando José Ángel Espinosa Ferrusquilla falleció a los 96 años de edad, víctima de un derrame cerebral en un hospital de Mazatlán. Actualmente el público lo recuerda como el actor de más de 80 películas nacionales y extranjeras y como uno de los mejores compositores de todos los tiempos, mientras que sus amigos, paisanos y familiares lo mantienen presente gracias a las calles que mandó empedrar en su natal Sinaloa, a las dos escuelas que mandó construir y al apoyo que brindó a diferentes hospitales de la región. Un grande que dejó un legado de aproximadamente 170 canciones. Y déjate también las canciones, las escuelas que hizo en su localidad, el empedrado de las calles, o sea, finalmente tenía un convenio directo con la sociedad en su lugar. Exactamente, amaba su tierra y siempre les apoyaba. Qué padre, muchas gracias Héctor Vargas. De verdad, una gran sección que nos hace ver la realidad de todos los famosos y por todo lo que tiene que pasar para llegar al límite de la fama. Claro, muchísimas gracias, Mau. Gracias Héctor Vargas. Señores, seguimos.